¿Cómo están? Me encuentro en este momento desde realmente directamente en la Asamblea Nacional con el asambleísta Jorge Acaytur, que nos pueda comentar cómo se llevó a cabo esta sesión para abordar acerca de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Bueno, antes que todo, encantado. Un saludo cordial a todos los señores de la data y un placer verla ahora por Quito. Hoy hemos tenido varias comparecencias. Comenzamos con el Director General del Servicio de Rentas Internas, después vino el Ministro de Financias, después la Ministra de la Producción y acabamos la comparecencia del Secretario de Alianzas Público-Privada. Hay bastantes aportes. Yo creo que, y como lo he dicho en otras ocasiones, en lo de fondo la ley es buena. Genera muchos incentivos a la inversión, a la generación de empleo joven, a la generación de empleo para ciertas personas que perdieron su libertad de forma provisional. Hay muchísimos otros aspectos que creo que son positivos. También nosotros hemos hecho nuestras recomendaciones, como, por ejemplo, planteamos 100% de deducción del impuesto a la renta, a todo lo referente en investigación, desarrollo e innovación. Creemos que eso va a hacer que se mejore la calidad del empleo y de los salarios en el Ecuador. Hemos planteado el 100% de deducción de los gastos referentes a salud, sobre todo para enfermedades catastróficas, y el 100% de deducción del impuesto a la renta a los gastos referentes en educación, que es fundamental para el desarrollo de la nación. Asimismo, en materia de turismo, hemos planteado una reducción del IVA del 12 al 6%, ya que este sector viene tremendamente golpeado después de la pandemia del COVID-19. Y en el tema de la evolución del IVA a los proyectos inmobiliarios, hemos planteado que no creo que sea lógico pagarlo para después devolverlo. Todo eso genera tramitología, gasto excesivo, y en cambio se puede crear una figura o un mecanismo para que directamente se vuelvan sujetos no aportantes del IVA. En esta sesión, ¿cómo fue tomada también esos aportes que usted dio y que ya en este momento también los acabo de mencionar? Bueno, bastante bien, todas las reuniones se han llevado en el marco de la tolerancia, del respeto, de la discrepancia de ideas, siempre de forma positiva. En materia de zonas francas también hicimos ciertas recomendaciones con lo que nos ha pasado en el pasado. Por ejemplo, las sedes, en su momento, no eran competitivas con los incentivos que tenían con relación a las zonas francas que tienen otros países de la región. Eso es positivo, se ha corregido, hoy los incentivos son competitivos. Otro tema fundamental, la seguridad jurídica. Antes, quienes estaban en zona franca o en sedes tenían un beneficio que reconocía el COCSI, pero en cambio el SRI no se lo reconocía, lo cual hizo que el sistema o el esquema no sea competitivo. Y por supuesto que también recomendamos que este proyecto de zona franca está alineado al plan de desarrollo por la ubicación en la que se van a ubicar las zonas francas y que, por ejemplo, tenga como base y como dato un análisis de productividad de factores para determinar en qué áreas de la economía realmente podemos ser competitivos y en dónde se pueden fomentar los clústeres y el encadenamiento productivo. ¿Cuál es su lectura ante la intervención también de la ministra Sonsoles García, quien indicó acerca también de las zonas francas y de cómo esta ley también beneficiaba a la dolarización? Sí, a ver, ella se basa en el concepto de que si aumentamos las exportaciones vienen más dólares y eso le conviene al país para fortalecer la dolarización. Eso es algo lógico que siempre se lo ha comentado. Ahora, lo que hay que trabajar es para que el esquema realmente sea competitivo, comenzando por la seguridad jurídica, teniendo incentivos que realmente dan al país atractivo y en materia de infraestructura, como se lo dije en su momento. Para eso también tiene que haber un gran apoyo del Estado, porque si se va a ubicar una zona franca, al menos tiene que tener energía, tiene que tener vías de mediano y alto impacto y logísticamente tienen que estar bien ubicadas para que en su estructura de costos no se encarezca la producción. Todo este tipo de cosas creemos que son importantes.